¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV. Las últimas noticias del fútbol colombiano. Queremos ver cuántos están activos. Si esta noticia recibe 100 me gusta, en una hora subiremos otro noticiero con mucha más información. El Nacional de Paulo Autori sigue sin convencer. Ahora asuma un empate ante Envigado y la crisis en el tema futbolístico de Nacional es bastante visible. El equipo de Autori, aunque ya suma bastantes fechas a mando del técnico brasileño, hasta el momento no muestra una idea clara de juego y esto tiene bastante inconforme a los hinchas de Nacional. A través de las redes sociales, los hinchas de Atlético Nacional hacen ver su disgusto con Paulo Autori con lo que es actualmente Atlético Nacional que, aunque ganó en Copa Libertadores, en el tema de juego y nivel futbolístico, el equipo antioqueño sigue sin convencer. Los hinchas piden un cambio en el mando técnico del equipo. El nombre que más suena desde hace varios días para llegar a Nacional se trata de Reinaldo Rueda. A través de las redes sociales como lo son Twitter, Facebook y medios de comunicación, los hinchas empiezan a hacer campaña para que las directivas los escuchen y puedan traer de regreso al técnico que actualmente se encuentra sin equipo y podría firmar de inmediato. Aquí en la bandejita de comentarios quiero que ustedes también participen. Abramos un debate aquí en nuestro canal. ¿Atlético Nacional debe cambiar de técnico o debe permanecer Paulo Autori al mando del equipo como director técnico? Deja tu comentario, tu opinión, tu análisis. ¿Qué debe pasar en Atlético Nacional? ¿Preocupa el nivel futbolístico del equipo y hasta el momento Paulo Autori no encuentra la solución? Deja tu comentario. ¿Qué técnico te gustaría para el equipo? Por otro lado, Edier Ocampo analiza su actualidad en Atlético Nacional. Escuchemos. Edier, muy buenos días. Néstor Restrepo de Itácora Verdolaga del Imperio Deportivo. Edier, ¿qué sintió usted cuando tuvo su primera convocatoria y ese debut en un torneo internacional como la Copa Libertadores? Y quiero que nos comente un poquito más de usted como jugador, características para la gente que lo llegó a ver en el sudamericano, pero que quiere más referencias de usted. La primera convocatoria me sentí muy contento. Llamé a mis padres, estaba asombrado. No pensé que me iban a convocar a Libertadores, pero ahí vemos la mano de Dios. Sabemos que Dios es muy grande y me dio la oportunidad de debutar con Nacional en Libertadores, un torneo tan importante. Y sí, vengo creciendo, vengo trabajando desde el sur americano. Quiero hacer las cosas bien, representar a Nacional y al país con la selección de la mejor manera, de hacerlo en el punto más alto. Pues con la doctoria hablamos mucho, pues él me genera confianza, habla de que me suelte, de que haga las cosas como la he venido haciendo y si puedo mejorar, pues que lo haga, que resalte un poco más. Y sobre el Mundial, creo que es un torneo muy importante, un torneo que creo que marcaría mi vida. Estoy trabajando para eso. Dios permita y me esté yo ahí en la convocatoria para aportar mi granito de arena a la selección. Cuando me llamaron, yo estaba pues viendo el partido y decían mi nombre como tres veces y yo no escuchaba. Yo me quedé pues asombrado. Yo dije, yo voy a ingresar, pero nada, ahí fue que me tocaron y él iba a calentar y me paré emocionado, pues un poco de nervios, obviamente. Y pues nada, ya después de que ingresé a la cancha, cuando vi yo pues a Orlan, a Cristian Zapata, pues me generó mucha confianza y puedo hacer las cosas creo que bien. Y mi ídolo, mi ídolo siempre ha sido pues en el fútbol colombiano, Camilo Zúñiga es un referente que lo veo pues desde muy niño. A Orlan también lo he visto siempre y nada, estoy sorprendido cuando comparto con ellos. Soy muy satisfecho. Y sobre mi aporte, pues creo que vine a eso. Vine de Fortaleza a aportar a Nacional, al equipo más grande de Colombia que siempre he querido representar y pues bueno, gracias a Dios lo estoy haciendo muy bien. No olvides dejar tu comentario en el aspecto y en el tema de Reinaldo Rueda. No olvides suscribirte y activar la campanita para que recibas mucha más información deportiva. Suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. ¿Qué debe pasar en Atlético Nacional? ¿El equipo antioqueño necesita un nuevo técnico? Deja tu comentario, suscríbete, activa la campanita. Así nos apoyas mucho para el crecimiento de nuestro canal deportivo. ¡Suscríbete al canal!